Si estás aquí, te pedimos, por favor, que nos ayudes a responder algunas cuestiones, algunas preguntas que tenemos. ¿Qué es eso? Se está abriendo la puerta. ¿Hay algo ahí afuera? ¿Hay algo ahí afuera? No. ¡Hostia! ¿Cómo te encuentras, Ana? ¿Tienes mucho miedo? Bueno, no pasa nada, tranquila. De verdad, lo que está pasando hoy aquí no es normal. Me encuentro nuevamente en la casa del poltergeist, ya un emplazamiento bastante famoso dentro de Aventura, del Misterio, por todas las cosas que hemos ido viviendo en este lugar. Como bien habéis visto, a lo largo del tiempo hemos realizado multitud de experimentos aquí, psicofonías, hemos tenido fenómenos de transfiguración vocal, fenómenos de absorción, fenómenos poltergeist, un posible fenómeno de posesión con nuestra querida Dana y, bueno, pues otras tantas y tantas cosas que hemos llegado a vivir aquí. Percepción de olores extraños que en parapsicología están muy bien definidos y todo esto nos configura esta casa como una posible casa encantada. No lo sé, el caso es que todavía nos quedan muchas cosas por realizar y hoy, en este día, vamos a hacer algo que me habéis pedido mucho en el canal y es precisamente un experimento. Este experimento es una sesión UEHA con todas las seguridades que hemos podido y con toda la percepción que hemos podido tocar. Vamos a examinar qué es lo que pasa y veremos a ver si ocurre algo raro. Soy Pedro Amorós y os doy la bienvenida a una nueva Aventura del Misterio. Música Música Gracias por ver el video. Bueno y para ello le he pedido a una persona muy especial que yo quiero mucho que me acompañe porque vamos a ver hasta dónde pueden llegar sus facultades y es ni más ni menos que Dana. Hola Dana, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, me alegro de nuevo de que estés en una nueva aventura del misterio. Encantada. Pues ya sabes que tienes un montón de seguidores y un montón de personas que están ahí. Por favor, invita a Dana, invita a Dana. Pues aquí está Dana con nosotros otra vez. Me alegro mucho de tenerte aquí. Y bueno, ¿estás preparada para ver qué es lo que pasa con este experimento de hoy? Listo. Bueno, si Dana está lista, vamos para adelante. Bueno, ¿y entonces te gusta el experimento de comenzar a realizar? Sí, tengo muchas ganas. Vamos a intentar realizar una sesión que realmente pueda manifestarse. Y se trata de precisamente hacer ese tipo de cosas. No, 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 no. Bueno, hemos previamente dejado todas las cosas ya, hemos vendido, hemos descargado. Y vamos a proceder a realizar un experimento. ¿Estás preparada, Dana? Sí. Bien. La primera cosa que tenemos que explicar es qué es una sesión Ouija. Una sesión Ouija es un contacto que supuestamente se establece con ese otro lado y que de algún modo, bueno, pues en un tablero nos van marcando unas letras y unos números. El tablero más popular es, bueno, yo me he traído uno, además uno precioso. No sé si lo veis, es muy bonito. Además lo he diseñado yo, ¿eh? ¿Te gusta, Dana? Precioso. Bueno, tiene ese aire antiguo, es un aire místico, un poco raro y que, bueno, pues que ahí está, ¿no? Y tiene, el tablero se compone de dos cosas. Una de ellas es el tablero y la otra es el máster o planchero. En este caso es un pequeño círculo con un pequeño anagrama y el tablero se pondría sobre la mesa y la planchera se pondría en el centro. Entonces las personas sitúan sus dedos y entonces se produce la supuesta, supuesta comunicación. ¿Vale? Bien. Ni qué decir, tiene que el producto de todo lo que sale, tiene que estar sometido a juicio. Es decir, a juicio nuestro, a juicio lógico. No puede salir cualquier cosa. No todo es lo que parece y desde luego, pues tiene que pasar una serie de filtros. Bien, la Ouija es supuestamente un sistema de comunicación, de transcomunicación psíquica, el cual ha sido utilizado desde hace muchísimo tiempo, pues por personas que deseaban ponerse en contacto con entidades de otras dimensiones, otros estamentos o quizás trascendentales. Es por ello por lo que a lo largo del tiempo, bueno, pues en cierto modo ha servido para jóvenes como juegos de salón, como determinado tipo de forma de divertirse, de pasárselo bien, intentando contactar con los difuntos. Pero esto no significa que realmente contactemos con los difuntos. Yo a lo largo del tiempo he experimentado mucho con Paco Azorín, con otros grandes investigadores del fenómeno Ouija y que, bueno, que sin dudarlo, bueno, pues tenemos claramente diferenciado de qué se trata o de qué puede tratarse lo que es esta comunicación Ouija. Como factores probables, por no enrollarme mucho, tenemos lo que es el factor psíquico que influye dentro de una comunicación Ouija. También tenemos el factor de impulsos neuromusculares, de manera que si, por ejemplo, Dana, si eres tan amable, bueno, no hay que apoyar los brazos en la mesa, entonces esto se desliza muy fácilmente y empieza a tener impulsos. Yo no los estoy moviendo, yo creo que Dana tú tampoco, ¿no? Bueno, esto va por donde quiere, pero, en fin, tiende a irse hacia allá, vale, es un pequeño ejemplo, levantamos los dedos, damos las gracias, gracias, y aquí queda, ¿no? Este tipo de impulsos neuromusculares, ¿por qué? ¿Por qué hacen que el máster o planchet se mueva? Quizá esto es lo que tendríamos que plantearnos para saber si la Ouija realmente es un contacto con ese otro lado o si realmente estamos intentando establecer un contacto con nosotros mismos, es decir, algo de origen psíquico. Yo creo que la respuesta se encuentra entre esas dos partes, una parte psíquica y una parte trascendenta. La parte psíquica es evidente que es la que nosotros vamos a detonar, que es, en este caso, Dana y yo, bueno, pues estamos aquí realizando este experimento y, bueno, nos parece ser que ha funcionado un poquito, ahora veremos si esto se mueve un poquito más y demás, ¿no? Pero esa es la parte psíquica. Luego está la parte trascendental. Si nosotros podríamos decir que influimos en un 60-65% de ese factor psíquico que influye en el movimiento de la Ouija, la parte trascendental tiene también una parte mucho más pequeña en lo que podría llegar a ser. Pero, claro, no sabemos qué cantidad es de cada uno y qué cantidad es de cada otra. Lo que sí que sabemos es que nosotros servimos como un canal para poder establecer lo que es el movimiento del máster y la posible comunicación Ouija. Así pues, no invito a nadie a realizar la Ouija. La Ouija es un experimento que, en determinado tipo de ocasiones, puede llegar a ser peligroso. Peligroso por la perturbación psíquica que puede llegar a suponer el hecho de que un joven realice la Ouija y salga algo que no desea escuchar. En este momento, evidentemente, la persona, este joven, esta persona, estaría influenciada, lógicamente, por esto y puede llegar a producirle una alteración psicológica. Ese es el verdadero peligro de la Ouija. Hay gente que utiliza la Ouija de una forma indiscriminada. Esto no es aconsejable. Nosotros no aconsejamos el uso de la Ouija para nada. Simplemente os lo vamos a mostrar como método experimental precisamente en una casa donde ocurren cosas un poco extrañas. Y en ese sentido, pues evidentemente... A ver, ¿movete otra vez? No, no. ¡Qué alucinante! Acabamos de escuchar un ruido aquí, aquí mismo, en el lugar donde estamos. No hay bichos, no hay ratas, no hay nada de nada. Nada de nada. Es una cosa muy extraña. En fin, como quiera que sea, vamos a experimentar con la Ouija. Yo quería haceros esta pequeña entradilla con respecto al tablero Ouija. No podemos dejar de lado el hecho de advertir que hacer la Ouija, bueno, pues puede llegar a implicar un cierto riesgo en una alteración psicológica por parte de las personas que no contemplan lo que es una sesión Ouija. Las sesiones Ouija hay que hacerlas respetuosamente, hay que hacerlas con mucho control mental, es decir, sabiendo qué es lo que se hace y, por supuesto, por supuesto, sin miedo alguno. Es muy raro que ocurra un fenómeno paranormal durante una sesión Ouija. Muy raro. Sí, es verdad que yo en alguna ocasión puedo decir que he visto como un pequeño vasito de estos que se utilizan en el lugar de los másteres de madera, pues se ha rajado. ¿Por qué creo más en la incidencia de lo que es el factor de una posible inducción telequinética por parte de los experimentadores que en una fuerza del más allá? Pero no lo sabemos. Y como no lo sabemos, tenemos que ser precavidos. Así, pues, si alguien se decide a realizar una experiencia Ouija, que lleve cuidado con ello. Que no lo hagan así porque sí, puede suponer que tiene ciertos peligros, entre los que evidentemente prima el peligro psicológico, también crea una especie de adicción y puede llegar incluso a cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? Bien, hoy vamos a centrarnos exclusivamente con lo que es un contacto trascendental, porque también la voy a, a veces, según algunas personas, puede llegar a utilizarse para supuestos contactos interdimensionales o con seres no terrestres. Bien, pues, vamos a realizar la experiencia. Voy a realizar también una grabación psicofónica simultánea para ver si ocurre algo. Bueno, uno, dos, tres, estamos grabando. Bien, la voy a poner la grabadora aquí, con el fin de que no interfiera el ruido de la mesa. Aún así va a ser muy molesto. Quien grabe psicofonías al mismo tiempo que se esté realizando una sesión de Ouija, debe de llevar mucho cuidado, porque el ruido impide que se escuchen bien las voces. Y también se susurran cosas por parte de los experimentadores, sobre todo si no se dan cuenta, ¿no? Y si, bueno, pues en cierto modo no se abstraen de dónde están realizando la experiencia ni cómo la están realizando. Y eso es uno de los grandes problemas de realizar grabaciones psicofónicas simultáneamente con la Ouija. Bien, como veis, Dana está tomando nota prácticamente de todo lo que va a pasar. Cuando yo te indique, Dana, si puedes, vamos a ir apuntando ciertas frases que se formen, ¿de acuerdo? Sin quitar los dedos porque se perderá la comunicación. Hacer la Ouija a dos personas es difícil. Una persona, esta Ouija es para una persona, pero en teoría tendría que ponerse así y esto en teoría, bueno, pues empezaría a moverse porque yo lo estoy moviendo ahora. Pero dos personas es difícil, porque no hay fuerza. En teoría se necesitaría un grupo mínimo de unas tres personas para realizar lo que es la experiencia Ouija. Como veis, el tablero, el tablero que tenemos aquí dispuesto, bueno, pues es un tablero que tiene las letras del abecedario, ¿vale? Tiene ola y adiós, una luna y un sol y, bueno, pues un símbolo del sistema solar y un símbolo que, de alguna manera, tiene que ver con el espacio y demás. Luego tiene también los números y un sí o un no, que son unas frases ya predefinidas con el fin de que la persona pueda realizarlo. El máster es un máster de madera, bueno, pues que tiene una marca en la parte superior. Esta Ouija la he brisinado yo y que, bueno, pues que en cierto modo, pues nos sirve para meternos un poquito en situación con este carácter así un poco antiguo que tiene. Bien, y como tal, vamos a empezar a realizar lo que es la experiencia Ouija. ¿De acuerdo, Dani? Muy bien, lo ponemos mirando hacia ahí para que vosotros podáis ver en todo momento qué es lo que sale. Y vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que hacer es una llamada. Solicitamos que si hay aquí alguna entidad en este lugar que desee ponerse en contacto con nosotros, que por favor lo haga a través de este tablero de comunicación supuestamente trascendental. Estaríamos muy agradecidos, si es así, que os sirvieseis de este tablero para comunicaros con nosotros. Hacemos una llamada para el ser, la entidad o el espíritu que está atrapado, que vive en la habitación de arriba. Y dame así en cualquier momento. Tú te encuentras mal, le dices. Y paramos. Está bien. ¿Vale? ¿Estás bien? Sí. Perfecto. Bien, pues si puedes, por favor. No, siempre la mano derecha. Tú eres diestra. Y cuando tengas que apuntar algo, ya, si quieres, lo dejamos aquí. Cuando tengas que apuntar algo, cambias de manos y levantar esta. ¿De acuerdo? Para que no se pierda la comunicación. Bien. Solicitamos a las entidades que, por favor, se manifiesten en esta sesión WIHA, moviendo el máster. Alrededor del tablero, como veis, hay dispuestas una serie de letras, de números. Hay una palabra sí. Reconoce las letras. Eso es. Ve hacia el centro cuando estés en disposición de comunicar. Para coger energía, para coger energía, da vueltas al tablero. Fuerte, más fuerte. Bien, coge energía y cuando termines de coger energía y estés sin disposición de comunicar, sitúate en el centro, por favor. ¿Hay alguien aquí? Dirígete. No, 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 da igual, porque lo estoy grabando todo. Ha dicho sí. ¿Cómo te llamas? A. A. Z. Z, B, M, C, vale, está reconociendo el tablero, está moviendo indiscriminadamente las letras. Bien, de nuevo, tranquilo o tranquila, por favor, me dirijo a la entidad espiritual que estoy intentando comunicarse con nosotros y cuando estés en disposición de comunicar, dinos tu nombre, utilizando las letras como muy bien lo estás haciendo, ¿cómo te llamas? ¿A? N Está girando T O No Antonio Antonio ¿Te llamas Antonio? Bien, hola Antonio, es un placer saludarte, estamos aquí. ¿Esta era tu casa? Resitúa los dedos porque está doblado. Eso es, así, levanta, no vayas. Siempre tenemos que tener esa atención. ¿Esta era tu casa, Antonio? Bueno, la punta del dedo, dale, no pongas el dedo entero, eso es. ¿Esta era tu casa? Gracias. ¿Eres tú una persona que se está intentando comunicar con nosotros en la habitación, en la alcoba de arriba? ¿No? ¿No? Dice que sí. ¿Estás todavía aquí? ¿No? ¿Estás todavía aquí? ¿Por qué no te has ido de aquí, si has fallecido? ¿V? Sí. Has fallecido. Nos está respondiendo a que sí has fallecido. ¿Dónde estás ahora? Sitúa el máster, ve, lleva el arito de madera, el máster, hacia donde tú te encuentres ahora, físicamente. O sea, que está, aquí, en esta parte. Bien. Lleva el máster hacia el centro, Antonio, por favor. Bien. Querría saber si fuiste tú quien me tiró el palo en la entrada. No. ¿Hay alguien más contigo, Antonio? ¿Cuántos sois el número? Dos. ¿Quién está contigo? Tresitual, 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 el máster, el máster. Má. 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 No. A ver, por favor, ¿puedes situarte en el centro, por favor, Antonio? La pregunta es, ¿quién está contigo? ¿Cómo se llama? Parece que está como un poco perdido o que hemos perdido un poco de comunicación. No, no te pones así, Dana, ponte un poquito así. Eso es, para estar más activa. Hay que estar activos durante la experiencia. Si te pones así, no acabas tomándote. Es probable que esté canalizando a través de Dana. Bien, Antonio, por favor, coge energía, da vueltas al tablero. Coge energía, da vueltas al tablero. Hay que situar el dedo, coge energía, da vueltas. Hay que situar el dedo débilmente, haciendo un poco de prisión, tampoco dejando el dedo, pero... Bien, cuando hayas cogido, sitúate en el centro. Muy bien. Quisiéramos decirte, ¿con quién estás? ¿Cómo se llama? Má. R. Y. María. Muy bien, después de cada respuesta, por favor, sitúate en el centro. Ahora baja, descansa un poquito el brazo, ¿vale? Aprovechamos estos momentos de descanso. ¿Estás aquí todavía, Antonio? Ve al centro. Esto es, muy bien. Quisiéramos preguntarte, ¿quién me tiró el palo cuando entré en la habitación? Y me tiró el palo cuando entré en la habitación. Y... María. María, en serio, en serio que lo sabía, me constaba. Ahora quiero hacerte otra pregunta, Antonio. Resitúe. La pregunta que te hago es, cuando estuvimos haciendo una experiencia con Dana, ¿te metiste dentro de Dana? Dice que sí. Tenía los pelos como acardias. ¿Llegaste a tomar posesión de ella? ¿O ella fue consciente y dominante en todo momento? ¿Tomaste posesión de ella? Dice que no. Pues te lo agradecemos mucho, Antonio. ¿Nos das el consentimiento para que estemos aquí realizando experiencias en esta casa tan bonita que fue tu y yo? Dice que sí. Pues muchas gracias, Antonio. ¿Cómo falleciste? ¿Por qué moriste? ¿Qué pasó? Vale, da vueltas para coger un poquito de energía. ¿De acuerdo? Da vueltas para coger un poquito de energía. Ahora, quisiera preguntarte, ¿cómo falleciste? ¿V? ¿J? ¿V, J, O, V, J, O, viejo, quizás? ¿Moriste de viejo? ¿Tuviste alguna complicación? ¿Dolores? Antigualmente ocurría eso, que la gente decían que moría de viejez. Pero, bueno, siempre había complicaciones médicas, ¿no? En fin, esta es la primera parte de este experimento. A ver, a ver qué es lo que ocurre. Antonio, te pedimos permiso para volver a contactar contigo, si eres tan amable cuando hagamos una llamada. ¿De acuerdo? Resitúe el día de hoy, ¿no? Sí, muy bien. María está contigo. Pues también pedimos permiso a María y espero que os sintáis a gusto con nosotros aquí. Muchas gracias. Y desconectamos de momento. Adiós. ¿Qué te ha parecido, Dana? Sí, sí. Qué fuerte. No sé si lo agradezco. Si lo agradezco, no sé. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Yo no sé si esto será verdad o no será verdad. No sé si es realmente nuestro propio sentido el que está haciendo todo esto. O no lo sé. Pero esto es alucinante, ¿verdad? En teoría, bueno, pues ya sabemos supuestamente el nombre, Antonio y María. No sé qué decir, ¿eh? Es muy fuerte. En fin. Vamos a cortar y ahora seguimos y estamos esperando que vengan unos amigos de investigación. ¿Tiene gana? Bueno, son golpecitos normales, pero yo creo que están dentro de lo normal. Estamos esperando que vengan unos amigos de investigación del grupo Omega 4, nuestros queridos amigos de Omega 4 y, por supuesto, Copérnico y Triana, que también imagino que vendrán. No sé si vendrá ayer ahí, si habrá podido venir, pero bueno, siempre será un verdadero placer verles. Me acaba de entrar un mensajito por el WhatsApp, así que es posible que sean ellos, diciendo que ya vienen. Esperemos a ver. Bueno, pues, seguimos experimentando, ha bajado un poquito la temperatura, nos hemos abrigado un poquito, porque si no nos quedamos aquí congelados y estamos en plena montaña. Estamos realizando una experiencia UEHA para ver si tenemos algún resultado. Pruevamente, a este experimento, hemos contactado con una entidad que decía llamarse Antonio, que estaba con una señora que se llamaba María, y decían ser los propietarios de esta casa, quienes vivían aquí. No sabemos bien si esto es real o no es real, pero lo que sí que es cierto es que me van cuadrando ciertas cosas que están aquí. Vamos a conectar la grabadora. Con el fin de que podamos realizar una experiencia psicofónica paralela, ya estoy grabando, y que realmente nos pueda servir para sacar alguna convulsión, a ver si arrancamos alguna psicofonía al lugar. Bien, nos concentramos, para realizar una de estas pruebas, lo primero que hay que hacer es concentrarse, ¿vale? Nos concentramos en intentar entrar en contacto con la entidad que dice vivir aquí, y que se llama Antonio. Hemos encendido también una vela para iluminarnos también con este sistema. A mí siempre me ha gustado la iluminación de las velas. También dicen que el fuego también ayuda a comunicación. Esto es una llamada para Antonio, esta entidad que dices que vives aquí. Si estás aquí, te pedimos, por favor, que nos ayudes a responder algunas cuestiones, algunas preguntas que tenemos. ¿Qué es eso? Uy, 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 tranquila. No, se está bien. No, se está bien. No, se está bien. No, se está bien. Se está abriendo la puerta. Tranquila, no pasa nada. No es fuerte, ¿qué es esto? ¡Qué fuerte! Tranquila, tranquila, no pasa nada. Ha sido simplemente... ¡Uff! ¡Qué fuerte! No tengo otra expresión para decir ahora. Bueno, mi cuerpo te viene en la silla para poder... Tranquila, no te preocupes. ¿Tienes miedo? Un poquillo. Bueno, nos hemos quedado un poco paralizados. Muy fuerte. Es que justo cuando estaba haciendo la llamada, la puerta se ha abierto. Vosotros no la veis, pero la puerta se ha abierto. Y la tiene Dana justo aquí, en esta parte. ¿Qué es eso? La tiene a un metro y medio. En fin, bueno, Dana, incórdate un poquito. ¿Me has incórdado? Quiero decir, ponte bien para que se pueda ver, para que no tapes lo que es el objetivo de la cámara. Muy bien. A ver que yo vaya viendo lo que ella apuntase. Bueno, pues, vamos a repetir de nuevo la llamada. Esto es una llamada para Antonio. Están empezando a producirse fenómenos. Bueno, tranquila, tranquila, Ana. No, no, no te he entendido. Pero, si me ha ido, no te he oído. Ah, vale, vale. Bien. Bien. Vamos a situar las manos, tranquilamente. Pedimos a las entidades, pedimos a esta entidad, concretamente a Antonio y a María, que por favor, acudan a esta llamada que hacemos. Con el fin de entrar en contacto. Todavía no lo pongo en caso. Con el fin de entrar en contacto. Antonio y María, ¿estáis aquí? No. ¿No eres Antonio? Desplazar el máster a través del tablero. No. No, no eres Antonio. ¿Ha entrado algo? ¿Alguna entidad? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Está reconociendo las letras ahora. Puedes situar el máster en las letras para deletrear. Para deletrear tu nombre, por favor. A. A. R. A. A, R, A, se ve que, a ver, no sé si quieres decir tu nombre, te pido por favor que digas tu nombre, sitúate en el centro y comienza de nuevo a deletrear tu nombre, eso es, muchas gracias, C, A, R, muy bien, yo sé dónde va, yo sé lo que está buscando, bueno, lo intuyo, L, O, S, te llamas Carlos, aquí tienes el sí, allí está el no, dices que te llamas Carlos, hola Carlos, como estás, encantado de conocerte, somos Dana y Pedro y estamos intentando establecer una comunicación buija contigo a través de este tablero, ¿eres un ser desencarnado, es decir, eres un fallecido? ¿Tienes alguna relación con esta casa? ¿Conoces a Antonio y a María? Sí, dice que sí a todo, ¿y tú quién eres? ¿Ah? ¿Tienes alguna relación con esta casa? ¿Hay algo ahí afuera? ¿Hay algo ahí afuera? No ¡Hostia! ¿No me está? No, no, tranquila, tranquila ¿Hay algo ahí afuera? ¿Hay algo ahí afuera? ¡Hostia! Tranquila, tranquila ¿Hay algo? ¿Aquí hay algo? ¿Hay algo ahí afuera? ¿Hay algo? ¿Hay algo ahí afuera? ¿Hay algo ahí afuera? ¿Hay algo ahí afuera? ¿Lo oís? Están amestrando cosas 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 Tranquila Tranquila, no voy a cortar Tranquila Quiero levantar para no romper el momento Sí, claro No, pero espérate que vamos a... Carlos, ahora contactaremos contigo, gracias Gracias ¿Qué fuerte me parece? No, 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 no... Bien, hemos cambiado un poquito el ángulo de la cámara Porque Dana estaba tirándose demasiado encima de la mesa Y acabado justo encima de todo Estaba aterrada la que es Bueno Bueno Situamos de nuevo esto aquí Y volvemos de nuevo a hacer una llamada Intentamos entrar en contacto Bueno, esta proyección es muy nerviosa Intentamos, intentamos entrar en contacto con alguna entidad que esté aquí Hemos dejado en comunicación Hemos interrumpido la comunicación con Carlos Porque han empezado a producirse fenómenos extraños aquí Y además nunca mejor dicho Esto es una llamada para Carlos ¿Estás aquí, Carlos? Sí Estamos haciéndote una pregunta de ¿Qué relación tenías con la familia? Con esta familia que vivía aquí ¿Quién eres? ¿A, M, I, G, O, Amigo? ¿A, M, I, G, O, Amigo? Sí ¿Eras amigo de Antonio? Sí ¿Conocías a María? Sí ¿Quién era María? E Bueno, bueno, siempre aquí Si no S S P O Esposa Fijaos que antes Antonio ha llamado a María como su mujer Y Carlos lo identifica como su esposa Y las dos denominaciones son importantes a tener en cuenta Gracias, Carlos ¿Y cómo moriste tú? ¿Cuál fue la causa de tu muerte? ¿Cuál fue la causa de tu muerte? ¿Ara? ¿Ara? ¿De? ¿Arado? ¿Murió por un arado? ¿Se ve que lo pisó algún arado o algo así? El arado es una herramienta para arar, evidentemente O sea, que falleciste con un arado Muy bien, muchas gracias ¿Quieres hacerle alguna pregunta a él? ¿Sabes, María? ¿Que está aquí desde el cambio? ¿O que haya venido aquí? Sí ¿Quién es cambio? ¿A? ¿M? ¿M? ¿Amar? ¿Amar? ¿Era tu novia? ¿Es decir que Claudia, que obtuvimos su psicofonía Es decir, su voz grabada La otra vez que estuvimos investigando ¿Era tu compañera, tu amada, tu novia? ¿Era tu mujer? ¿Era tu novia? ¿Era tu novia? ¿Era tu novia? Vamos, que querías Muy bien, gracias Carlos Seguramente, ¿qué parte es eso? No lo sé No sé, son símbolos y tal Pero yo creo que se ha venido ¿Te has venido aquí porque estoy aquí? ¿Te has venido aquí? ¿A? ¿Éme? ¿Te vas a venido aquí? ¿Amar? 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 significa que Claudia está aquí, aquí, ahora. Qué fuerte. Tú ves a Antonio aquí y también ves a María. ¿Cómo nos veis a nosotros? ¿Cómo somos para vosotros? No, 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 no quites la mano, no te apoyes, no te apoyes. Nunca se pares la mano así de golpe. Se ha perdido, se ha perdido. Ha escutado la mano y no, se ha perdido. Sitúate en el centro, por favor. No apoyes. ¿Quién eres? Ah, sí, hay otro. Este es Antonio. Antonio. Hola, Antonio. Encantado de verte. Hola. Encantado de verte de nuevo. Es un placer que estés aquí. Bueno. La pregunta que iba... ¿Sabes quién es Carlos? ¿Quién es un amigo tuyo? ¿O trabajaba aquí contigo? No. ¿No es amigo tuyo? Sí. ¿Trabajaba aquí? No. Y entonces, nos ha contado Carlos que murió con un arado. ¿Esto es cierto? Y nos ha contado Carlos que había una chica que se llamaba Claudia, que era su novia o su amada, y que está aquí también. Grabamos su voz. Bueno. La pregunta que yo le haría hecho a Carlos, ¿cómo nos estás viendo tú ahora? ¿Cómo somos para ti? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Es decir, que nos ves como con amor. Claro, yo sé que nos das miedo, y pensar en ti es miedo, pero nos ves como con amor. Es curioso. ¿Y físicamente cómo nos ves? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos físicamente? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo somos físicamente? ¿L? ¿U? Luz. ¿Nos ves como si fuéramos luz? No. Entonces, que no somos luz. Vale, somos luz. Pero, ¿tú cómo nos ves? Nos ves físicamente, la cara, los ojos. Y ves también a María, a quien fue tu mujer. ¿La ves a ella? O sea que, ¿la ves a ella igual que era en vida? ¿O la ves igual que era en vida? ¿O la ves igual que era en vida? ¿Cuándo venimos aquí a grabar psicofonías, te molestamos? Sí, pero ahora estás a gusto. Con lo cual, pues, a veces te molestan gente que viene. Entiendo. Imagino que esta sería tu casa y antes no os has dicho que estabas a gusto. En fin. Bueno, Antonio, no te quiero molestar. ¿Tienes alguna pregunta, Ana? ¿Estás a gusto cuando vengo aquí? ¿Puedes, por favor, dirigir el máster hacia Dana? ¿Está bajando el máster? No me lo puedo creer. No. Es suficiente, Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, Antonio. Te despedimos aquí. No creo que puedas levantarle. ¿Vale? Muchas gracias, Antonio. Te voy a pedir si luego hacemos alguna experimentación y si es tan amable que nos contestes. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Te despedimos en el momento. Gracias, Antonio. Bueno, yo no sé qué deciros. Vamos a ver. Los ruidos de fuera te has dado cuenta que han cesado, han parado. La puerta ya no se ha vuelto a mover. Ha sido entrar Antonio y dejar de producirse fenómenos. Para mí, que el objeto es Carlos. Quien se ha identificado como Carlos. No sé qué decir. Sinceramente, estoy absolutamente alucinado. Primero por los fenómenos que se han producido aquí y luego por todo. El fenómeno Weha es un fenómeno que, como habéis visto, tiene mucho psíquico, mucho de psíquico. Y también tiene algo de trascendental de ese otro lado. La pregunta es que, o el planteamiento es que a mí me está cuadrando todo, Dana. No sé. Sí, a mí. Y cuando estabas hablando con Antonio y el hijo de su mujer, era María. No sé. No sé. ¿Qué es la relación? Pues ya sabemos que es la novia de Carlos. Sí. Y Carlos era un amigo de Antonio, que no trabajaba aquí. Y qué bueno. Que murió con un alado. Vamos a seguir alucinando. En fin. Vamos a detener la grabación. Fin de la prueba. Os recuerdo que estamos esperando que vengan nuestros compañeros de investigación del grupo Omega 4. y también Copérnico y Triana. Y Geray, quizás. No lo sabemos. Pero bueno. En fin. Muchas gracias. Pues hasta aquí esta aventura del misterio. Yo estoy alucinado. Han sido unos resultados extraordinarios. Yo no me lo esperaba, sinceramente. Hemos averiguado supuestamente quién es Antonio, quién es María. Y que son las dos entidades que viven aquí. Un hombre y una mujer. Propietarios de este lugar. Y también hemos averiguado quién era Carlos. Que murió con un alado, ¿no? Sí. Y que tenía una novia que se llamaba... Gabriel. Que es la amiga de Gala. Y que bueno, que también está aquí. Que es un amigo de la familia. En fin. Dana. Que hasta aquí esta aventura del misterio. Es un placer. Es un placer haberlos tenido a todos vosotros ahí. Es un gusto. Estamos aquí. Dana y yo. Solos. De momento. Bueno. Solos. Quién sabe. Si a lo mejor hay más seres. O algo así. Pero al fin y al cabo estamos nosotros dos. Físicamente. Y que siempre un placer estar contigo. En una nueva aventura del misterio. ¿Te lo has pasado bien? Sí. También quería decir. Gracias por el apoyo de todos los expertos ahí. Claro que sí. Darle un buen like. Y suscribiros al canal Aventura del Misterio. ¿Eh? ¿Dónde? A la campanita. ¿No? A la campanita. Eso. A la campanita esta de aquí abajo. Y al suscribirse. Por supuesto. Si os apetece. Para nosotros. Sabéis que es un verdadero placer. Y nos dais un pequeño estimulito de fuerza. También para que nos motivemos y sigamos haciendo aventurillas del misterio. Así que nada. Da nada. Que gracias. Muchas gracias. Espero que te lo hayas pasado bien. Y hasta la próxima aventura del... Estén. Gracias por existir. Gracias. 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 Vamos a ver. Adiós. ¿Dana? Está. Yo creo que muy aterrada. ¿Cómo te encuentras, Ana? ¿Qué tal? ¿Tienes mucho miedo? Bueno, no pasa nada. Tranquila, que verás que todo se estabiliza dentro de la zona. Estamos aquí, Dana y yo. Estamos esperando que vengan los amigos de Omega 4 en Copérnico. Os juro que los hemos oído, pero no son ellos. No hay nadie. De verdad, lo que está pasando hoy aquí no es normal. Esto es increíble. Bueno, pues creo que acaban de venir, Dana. ¡Hombre! ¡Hombre, pasa, Dana! ¡Pasa, Dana, por favor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Un placer, un placer. Tenemos que hacer el saludo de ellos. Bueno, ¡Danas, chicos, chicos, Dana! Y bueno, pues, nada, un placer que estamos experimentando y ha sido algo tremendo. Ahora voy a ponerles un poquito en situación y voy a contarles todo lo que nos ha ocurrido, Dana, que ha sido algo espectacular. Y cada vez que nos vamos en nombre de Carlos, la puerta es el que tenemos ahí, sobre él. En el que estamos totalmente encerrados, nos dejamos como abeja Dios. Oímos muchos ruidos, cambiando la habitación y cerquemos totalmente. De la parte de atrás está la puerta y la habitación. Nos esperan muchos pasos y muchas cosas. Me dijero, Pedro, sería subido muerto en la espalda. Te preguntamos cordialmente, ¿eres María quien está aquí? Antonio, tu marido, nos ha dicho que Juan está enterrado aquí. Los resultados que nos ha dado hoy es tú. Los resultados que nos ha dado hoy es tú. Los resultados que nos ha dado hoy es tú. Los resultados que nos ha dado hoy es tú. Los resultados que nos ha dado hoy es tú. Los resultados que nos ha dado hoy es tú. Los resultados que nos ha dado hoy es tú. Gracias.